El palillo cayó adentro de la copa sin que yo lo tocara, porque el vidrio de la copa que tiene agua estaba vibrando, se estaba moviendo por la vibración producida en la copa a la cual estaba yo tallando con mi dedo mojado. ¿Por qué vibra? ¿Por qué suena la copa que tiene mi dedo encima? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vibra? Ahora, los silicatos son sales. Las sales, luego lo vamos a ver más adelante, tienen carga eléctrica. No, si es silicato, debe tener carga negativa. Sin embargo, nunca encontramos, casi nunca encontramos iones solos, que luego sabremos, son iones. Son cosas con carga eléctrica. Nunca encontramos cosas con carga eléctrica, con una carga eléctrica de un tipo, solos. Siempre son como los pingüinos marinela vienen acompañados. Y en todos los casos, sí. Viene la partícula con carga positiva acompañada por una con carga negativa y viceversa. El hecho es que tienen carga eléctrica. Mientras que los lípidos, las grasas y otras moléculas no tienen carga eléctrica neta. No son iónicos. Como vamos a ver más adelante, muchas veces la atracción o que dos formas de materia se junten depende de que haya algo que las mantenga unidas. Fuerzas. Primero, que las acerque, que provoque que se muevan, para que se acerquen. Cualquier cosa que hace que algo se mueva es una fuerza. Y luego que se mantengan juntas para evitar que se vuelvan a mover. Cualquier cosa que evite que algo se mueva es una fuerza. O sea, siempre la culpa la piden las fuerzas. Algunos echan la culpa a las fuerzas progresistas del país. ¿Bien? Y luego también le echan la culpa a las inercias. También explican la política con física. Aunque luego no hace un caso a la física. Bien. Ni a la física, ni a la química, ni a los biólogos, ni a... La decisión de los temas políticos y a veces... Bueno, mejor me cae. Si no me mandan a los granaderos. Los que venden granadas. Y los rateros son los que venden raras. Bien. Entonces, las cosas con carga eléctrica se atraen o se repelen debiendo de la carga. Las cosas que no tienen carga eléctrica neta, pues difícilmente se unen con las que tienen carga eléctrica. Cuando yo no tengo el dedo mojado, ya se dice que esto ya se secó, mi dedo, y la copa... Acá tenemos un poco de papel para aplicar la orilla a la copa. Y lo vemos al principio. Si yo lo tallo con mi dedo con grasa... No suena. El agua, el agua, provoca la solubilidad de partículas con carga eléctrica. Bien. Además de grasa en mis manos, tengo algunas sales como flujo de sodio. Nada más que están muy adheridas. Cuando yo la mojo, provoco que esas sales se disuelvan. Y entonces, tengo cargas eléctricas en mi dedo. Y entonces, esas cargas eléctricas que se disolvieron en mi dedo, pueden interactuar con estas cargas eléctricas del silicato. Quizá esa sea la causa por la cual vibra. Y al vibrar produce sonido. El sonido depende de la naturaleza. De la forma de la copa, de las características específicas del material. En este caso, las copas. Observen. Hay algo que se aprecia fácilmente de diferencia entre ambas copas. Son parecidas, no son iguales. Pero la diferencia es la evidencia de que son diferentes. Pero, a simple vista, se puede apreciar una pequeña diferencia. El grosor. Fíjense el borde de la copa. Si la detienes, no vibra. Si la agarras, de aquí no vibra. Necesitas sostenerla o del pie o del tallo. Es decir, la copa que suena más gruesa, no es porque sea punk, sino porque tiene más vidrio, mayor espesor. Suena más grave que la copa que tiene el borde más delgado. Entonces, yo las puedo ver y puedo entonces explicar por qué una suena grave y la otra suena aguda. La copa grave es un poco más gruesa que la copa agua. Entonces, la vibración depende de la naturaleza del material y a veces de la consistencia o de la forma del material. Por eso es que, típicamente, cuando regresamos a esta cosa que ya se durmió. Despierta, dulce amor de mi vida. Digo, computadora. Me dice que no me reconoce. Son todas las computadoras. Bien. Bueno, la diferencia entre mi y este mi. No, no quiero grabar nada. Le llaman inteligencia artificial. Yo opino diferente. Este es el mi agudo. Y. El mi grave. Estas, las leo, las tomé de una guitarra. Las grabé de una guitarra. ¿Cuál es la diferencia entre la cuerda que hace este mi? Y la que hace este mi. ¿Son iguales? ¿Alguno de ustedes toca la guitarra? Sí, así. Así. Ah, entocado. ¿Alguno de ustedes ejecuta la guitarra? Sí, yo maté mi guitarra. Mi sobrino mató su guitarra. Cuando estaba chico. Me pregunté, oye, ¿tu guitarra? No, ya no la tengo. La ejecutó. Se la echó. Bien. ¿Alguno de ustedes interpreta música con la guitarra? Sí. Hay que hablar con propiedad. Para no prestarse malas interpretaciones. La diferencia entre la cuerda mi. Y la cuerda mi. Es el grosor de la cuerda. Entre otras características. Porque las dos tienen el mismo largo. Las dos empiezan en el puente. O termino. Uno extremo está en el puente. Y otro extremo está en la llave. Entonces, ambas tienen la misma longitud. ¿Depende el sonido, el tono de la longitud? No. En este caso, igual que en las copas, depende del grosor del material. ¿Cierto? Mientras más la estiro, que es como se afinan los instrumentos de cuerda. La vibración va a ser más rápida. Y por lo tanto, el tono va a ser más ajuste. La frecuencia va a ser más grande. La longitud va a ser más pequeña. Esto llegamos entonces a otro concepto. La frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. ¿Bien? Ese es otro parámetro importante. Y esto incluso podemos encontrarlo en... Tiene relación con otros fenómenos naturales. También oscilantes, periódicos, vibratorios, acústicos. Es decir, de ondas de sonido. Por ejemplo, esto es... ¿Qué fue? Vamos a entrar al concurso de... Identifica el sonido. ¿Eso qué fue? Un pájaro, no. No, no es un pájaro. Se nota que son experimentales y no biólogos generales. O sea, no salen del laboratorio. Pues sí pueden identificar perfectamente el sonido de la centrífuga, el sonido del cromatógrafo. Pero no pueden distinguir un... Fíjense la frecuencia. Y la amplitud. Son murciélagos. Los amigos de Batman. ¿Dónde se me dieron? Así ves a mi novia, ¿no? No, no, no. ¿Qué es eso? Bebes. Bebes de cocodrilo. En realidad de lagarto. De aligátor misisipiensis. O caimán. O caimán de Florida. La mamá cocodrilo. O la mamá migrato. La lagarto. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno caso corre, en otro no. ¿Cuál es la diferencia del sonido? ¿Cuál es la diferencia ondulatoria? De estos. La mamá cocodrilo. O lagarto, dijimos. Bebé lagarto. La frecuencia. Botón. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué el cocodrilo o el lagarto bebé no hace como la mamá? ¿Por qué? El tamaño. El tamaño. Y, por lo tanto, la forma en la que vibran el aparato de sonido que tienen, el equivalente a la garganta de nosotros. Que es también donde se produce el sonido. En el caso de la mayoría de los animales que producen sonidos y que salen, esos sonidos emitidos por la boca o el hocico, se producen casi todos precisamente en la región cervical. ¿Eso qué es? Eso sí, es un ave. Un ave pequeña. Sería un ave canora. Y no solamente podemos escucharlo y verlo de esa manera, sino incluso hay quienes los registran para poder estudiarlos. Los registran de dos maneras. En donde aquí lo que se grafica es la frecuencia en esta gráfica. Y en la gráfica de arriba la frecuencia es el punto. Por supuesto, en esta forma de graficar no siquiera se ven las ondas. De hecho, estábamos viendo dos fenómenos periódicos. Uno es la vibración en sí, que serían estas ondas que apenas se alcanzan a ver las crestas y los valles. No se alcanza a ver la longitud total. Se ve la amplitud. Pero también se ve que se repiten con cierta relación de función del tiempo. Es decir, también hay una periodicidad en la forma en la que los organismos producen los sonidos. En este caso es esta ave que no me acuerdo cómo se llama. Otro ejemplo, ¿este qué es? Nada más se vio, pero no se oyó. Apenas oye, ¿verdad? ¿Qué es lo que notan además? Fíjense. Comparemos el ave de hace un momento. Es este. ¿Sí lo escuchan? Bien. Con este otro de acá. Y no es solamente por la amplitud. Es decir, primero, hay diferencia en la longitud de onda cada uno de los sonidos. Hay algunos de menor longitud de onda, de longitud de onda más pequeña, frecuencia más grande. Y de longitud de onda más grande, frecuencia más pequeña. Y lo que alcanzamos a percibir es que sonidos de longitud muy grande, o frecuencia muy baja, nos cuesta más trabajo escucharlos. Eso, quizá en algunos casos sea porque están acostumbrados a oír el MP3 a todo volumen. Si van en su carro, como si fuera por la ambulante, lo peor es que ni siquiera colectan monedas. Y por ahí les paso un tip de negocio. Aunque les pueden demandar la industria de la radiodifusión. No solamente depende del estado de salud de su sistema auditivo, que también es un sistema o aparato que funciona a través de inspiración. ¿Cómo está hecho? Es como un tambor. Está el cuero o parche del tambor, que sería el tímpano, el cual está a su vez cercano, no unido, cercano a un huesecillo, que está unido a otros dos. Que son los que reciben la vibración cuando el cuero del tambor, el tímpano, vibra. Mientras más rígido esté el tímpano, pues menos vibra. Si no vibra, no escucho, o no oigo. En unas palabras, presentaría un cuadro clínico de cierto grado de sordera. Si está agujerado, pues tampoco vibra. ¿Alguien ha intentado tocar un tambor roto? No se puede. ¿Bien? Entonces, el estado de salud del tímpano depende del estado del oído, depende principalmente del estado de salud del tímpano. Debe ser flexible. Para que pueda vibrar y transmitir, por lo tanto, la vibración desde el aire y, por lo tanto, el sonido. Pero, ¿esa vibración de qué depende? Pues depende de el material del tímpano. ¿Bien? Yo puedo hacer vibrar el aire aquí y la copa no necesariamente va a vibrar. Estoy hablando cerca de la copa y el agua no se mueve. Si cambio mi tono, no vibra. ¿No están cerca? ¿Alcanzan a ver un poco el movimiento del agua? Vibra un poco. ¿Quiere decir qué? El material, cualquier material va a vibrar o a oscilar dependiendo de la oscilación que le llega. O sea, algunas oscilaciones llegan, no interactúan con el material y se siguen. Es decir, como si el material fuera transparente a esa vibración. ¿Por qué hay personas que logran romper la oscilación? Ya voy llegando allá. Ya voy llegando allá. Es decir, para que algo vibre, la primera vibración debe entrar en contacto con el material que quiero que inicie o que debería vibrar. Ahora, puede vibrar igual o diferente al sonido o a la vibración original. Imagínate, por ejemplo, cuando yo hago vibrar esta copa con mi voz. Te la voy a acercar para que trates de escuchar si está vibrando. Y luego me dices si suena con el mismo tono que mi voz. ¿No, verdad? La copa vibra un poco más, o un bastante más agudo que el tono con el que vibre yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!